Bienvenidos a Compartiendo Reflexiones, este programa en el cual vamos a comentar, a compartir reflexiones y también con vosotros, por supuesto. Para ello tengo aquí conmigo a mi lado a dos personas que seguro que nos van a enriquecer con sus comentarios, con sus aportaciones. Aquí a mi derecha tenemos a Yolanda Caparrós y aquí enfrente tenemos a Israel López. Israel es licenciado en Derecho y al mismo tiempo conlleva varios años de teología. Muy bien, pues dicho esto vamos a empezar. Hemos visto un culto, que lo hemos visto todos, y sobre ello queremos resaltar aquellas cosas o reflexionar sobre aquello que nos ha parecido interesante. Yo quería empezar, hemos visto a Tilio, a nuestro hermano Tilio, a hablar acerca del carácter de Dios. Y hay algo que a mí me ha llamado o me ha invitado a reflexionar sobre ello. ¿Cómo es posible que la petición tan profunda, tan de corazón que Abraham había hecho al Señor acerca de su descendencia, del tener descendencia, el Señor le había bendecido con ello, le había dado una descendencia mediante la cual no era necesario que su valencia pasara al mayordomo que tenía en su hacienda, le había prometido también que sería padre de naciones, y sobre eso que ya estaba concedido, sin embargo el Señor le hizo pasar por una verdadera prueba, diciéndole que le entregara a su hijo y que se lo ofreciera en holocausto. ¿Cómo es posible que el Señor, sobre unas bendiciones, sobre unas peticiones que él había bendecido, luego le pudiera hacer pasar por esa prueba? ¿Qué os parece, Yolanda? ¿Cómo es posible esto? Bueno, creo que en la Biblia, a través del Génesis, está lleno de esas peticiones supuestas de Dios, de muchas bendiciones, cierto es, pero también de peticiones de sacrificios. Y en este caso yo creo que Dios pide a Abraham, después de darle muchas bendiciones, tremendamente, porque era un hombre poderoso y rico en su momento, y de haberle concedido ese hijo, lo que hace Dios es simplemente ponerle a prueba. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos bendiciones y estamos bien, y en un momento determinado Dios nos pide, nos pide una prueba, una prueba de ese amor incondicional que debemos sentir por él, o sea, de estar agarrados a él. Cuando surge la duda es cuando surge el peligro, y en ese caso, pues Abraham posiblemente dudó al principio, como dice Atilio, dijo, como hombre diría, pero ¿cómo es posible? Pero yo creo que Dios nos pone a prueba simplemente para comprobar y para que sepamos que dependemos de él, y que lo que sea, será para bien. Esa es la auténtica fe que pienso yo, que yo siento en ese momento para Abraham. Hay más, podría decir más, pero prefiero dejarlo para más adelante. Vamos a dejarle a Israel también que opine al respecto. ¿A ti qué te parece ese tema? Pues fíjate, es uno de esos pasajes que siempre crea confusión en el corazón del ser humano. Cuando alguien lee la Biblia y encuentra cómo Dios está pidiendo un imposible a un padre para que sacrifique a su hijo, porque cualquiera que se ponga en el lugar de Abraham, resulta realmente casi imposible que alguien te pida eso, ¿verdad? Pero claro, dejemos que la Biblia hable por sí sola y responda a cuestiones a veces tan difíciles como esta. Para ello tenemos que remontarnos unos capítulos hacia atrás y ver la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y esa promesa era su hijo Isaac. Y a través de su nacimiento vendría toda la descendencia que él iba a dar. Entonces, claro, previo pacto que había fijado con él. Pero ¿qué ocurre? Esto se relata en el capítulo 22 de Génesis, si no recuerdo mal. Dos capítulos antes, Abraham había cometido un error con Abimelech, si recordáis. Y es que le había mentido diciéndole que su esposa Sara era su hermana. Y entonces, ¿cómo actúa Abimelech? Queriéndose casar con ella. Ahí se produce una ruptura del pacto porque Abraham no confía en Dios. No está confiando en la promesa que Dios le ha hecha y en cambio quiere asegurar su propia vida actuando de esa manera. Pero claro, las consecuencias vienen después. Posteriormente Dios se dirige a Abraham y le está diciendo que sacrifique a su hijo. ¿Por qué? Porque Isaac había sido un regalo que Dios le había hecho, fruto de un milagro. Como Abraham había roto el pacto, no era ya merecedor de ese regalo que Dios le había hecho. Lo único que está haciendo Dios es decirle, has roto el pacto, no eres merecedor. Te rechazo como persona con la que había hecho un pacto, entre dos. Lo cual me tienes que devolver lo que te he dado. Es tremendo, ¿eh? Sin duda, sin duda, es duro. Cuando se dice así resulta muy duro. Pero las cosas fueron así. Dios hace un pacto con Abraham, Abraham rompe el pacto, en medio de ese pacto había una promesa que era Isaac, un regalo que Dios le había hecho a Abraham y a Sara. Y Dios lo único que está diciendo, me tienes que devolver aquello que yo te he dado. Y Abraham, en esa dosis de fe, está dispuesto a sacrificar a Isaac porque sabe que no es merecedor de su hijo Isaac y se lo tiene que devolver a Dios. Pero Dios provee, como dice Abraham a Isaac, Dios ha provisto, Dios proveerá. Sí. Yo creo que era un hombre, cuando dices esto de Dios proveerá, era un hombre de tanta fe que yo creo que Abraham hasta el último momento confiaba en que Dios no iba a dejar que efectivamente que llegara a consumar ese hecho. Es un pensamiento meramente personal, no por la fe, porque tenía era un hombre de gran fe y él siempre, yo creo que llegó a confiar esto, no se va a llegar a consumar. Pero como así fue, pero claro tenía la duda dentro de su corazón, debía de tener esa tremenda duda dentro de su corazón y eso era muy duro, le tenía que conmover. Y hay algo que también me llama la atención, me llama la atención que a mí me gustaría comentar y es que fijaros que le dice, bueno, Israel en esos momentos estaba rodeado de pueblos que ofrecían sacrificios a esos dioses y uno de los sacrificios que ofrecían era pasar a seres humanos a fuego. E incluso sus hijos eran ofrecidos a esos dioses como pidiendo venturas, pidiendo cosas buenas para sus tribos, para sus pueblos. Y algo que verdaderamente era abominación, porque el Señor como dice en las Sagradas Escrituras, esa abominación no pasarás, lo dice claramente a tus hijos por fuego y tal, le dice que lo realice de esa manera, que lo haga de esa manera. Para más todavía acrecentar el tema, o sea, me ocurre esto, me hace esto y además mediante una forma que es lo que él efectivamente en su palabra abomina, que es con respecto a lo que ocurría en los pueblos de alrededor. Y os habéis dado cuenta de que muy cerquita, tal vez prácticamente muy cerquita en el mismo sitio donde la cruz se clavó, que fue muy cerca de donde ocurrió esto, Dios Padre no paró la lanza que atravesó el costado de su hijo, y sin embargo aquí cuando iba a clavar el cuchillo en el corazón de su hijo, si le cogió la mano, es algo que verdaderamente llama también la atención. En el mismo sitio prácticamente Dios Padre no paró la lanza que atravesó a su hijo, el costado, y sin embargo sí paró el brazo de Abraham para no llegar a matar a su hijo. Es algo que a mí me da, me llama, o sea, es también impactante, a mí eso es algo que me impacta. Sí, yo pienso que para mí es la cuestión de la actitud, y creo que Abraham cuando decide y sabe que actúa con esa fe, porque realmente llegar a matar a tu propio hijo, pues bueno, los que tenemos hijos sabemos lo que puede, como decía el pastor Atilio, perdona, sí, Atilio, la verdad es que es increíble que ahora uno tenga un hijo y Dios te pida que se lo devuelvas, y yo me imagino que en ese momento, en esa fe ciega que tuvo Abraham al final para poderlo realizar, porque es una cuestión de actitud, y claro, tú dices de la diferencia entre la lanza que clavó y que mató a Jesús, pero Jesús venía para eso, es completamente diferente, pienso que Jesús tenía que morir, tenía que morir, pero Isaac no tenía que morir, lo que Dios, creo yo, estaba probando era la fe inquebrantable de Abraham, porque sobre él edificaría toda la generación que traería a Jesús, y Jesús moriría en la cruz, en el mismo lugar. Entonces, es cierto que dices, ¿cómo es posible que parara esa daga y no parara la lanza? Pero si no, hubiéramos estado perdidos. Sí, y sin duda, efectivamente, es la diferencia, efectivamente, de un padre que tenía que sentir el mismo dolor, digamos, a nivel divino y a nivel humano, pero con la diferencia, efectivamente, que si el Señor hubiera parado esa lanza, y probablemente no hubiera sido nada bueno para nosotros, sin duda alguna. Yo quiero añadir, en base a la idea que había aportado al principio, es que había mucho en juego, es que, daos cuenta que con Abraham nace el pueblo hebreo, nace esa generación de generaciones que vendría después. Entonces, claro, Dios quería dejar las cosas bien claras, y se había cuestionado por parte de Abimele la integridad de Abraham al mentirle, más la justicia de Dios, porque Dios le está reclamando a Abimele que ni se le ocurra acostarse con su esposa Sara, que es un profeta de Dios. Entonces, claro, había mucho en juego. Y si concebimos esto así, parece más razonable para nuestro entendimiento. ¿Por qué Dios está actuando de esa manera al solicitarle que sacrifique a su hijo? Porque era fruto de un pacto que se había hecho previamente. Y como ese pacto se había roto, únicamente Dios está reclamando lo que ahora ya no le pertenecía. Le pertenecía mientras seguían las reglas del juego, pero como Abraham las rompe, eso tiene sus consecuencias. Y Dios le dice, esto ya no es tuyo. Incluso, yo creo que Abraham lo entendió, porque estuvo dispuesto a seguir con el sacrificio. Pero Dios provee y proveyó ese cordero. Y gracias a Dios no se tuvo que seguir adelante. Pero es que la dimensión del asunto es tremenda. A veces pensamos que las cosas que Dios pide son porque no las entendemos. Pero había una regla de juego y se habían roto. Y Máxime cuando eso había sido, la promesa de Isaac había sido puesta por Dios. Pero Abraham desconfió. Así es, así es. Y quiso seguir su propia... Has dicho que hay cosas en que nos parece que no entendemos, pero que sí, efectivamente, había una circunstancia determinada. Pero has dicho una palabra clave para mí, que sí hay cosas que muchas veces no podemos entender del Señor. Solamente las podemos llegar muy difíciles. Yo creo que nuestras limitaciones, limitaciones humanas, no comprendemos muchas veces las profundidades de las decisiones de Dios. Solamente las podemos admitir por fe, como dice el Señor, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros propios caminos. Y que vemos aquí, nos dice también la palabra de Dios, que vemos como a través de espejo, vemos con un velo. Y hay cosas, efectivamente, que solamente no las podemos entender a nivel humano. Solamente podemos confiar en Él y aceptarlas por fe. Y pensar que algún día las podremos entender. Porque muchos tendremos que confrontar situaciones que va a ser muy difícil y que podemos llegar a entender. O directamente juzgamos las intenciones o las cuestiones de Dios sobre el ser humano. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? A un ser perfecto. Efectivamente, efectivamente, así es. Y algo que a mí también he pensado, he llegado a una conclusión, es nuestra condición como seres humanos. Fijaros que hombre de Dios, y en este caso que estamos hablando de Abraham, un hombre que era amigo de Dios. Era amigo de Dios, sin embargo, falla. En el caso que tú acabas de decir, efectivamente, miente diciendo que es su hermana. También con Faraón, llego a mentirle, decirle que era su hermana. Y Faraón estuvo a punto de tomarla también, efectivamente. Fijaros que hombres, efectivamente, de esas características, como pudo ser David, también que decía que era un hombre conforme a su corazón. Y lo que le ocurrió, qué ejemplo para pensar que si a esos hombres, a los cuales el Señor a uno le llamaba amigo, a otro le decía que era conforme a su corazón, tuvieron sus debilidades y llegaron a caer, porque nosotros somos humanos y estamos expuestos constantemente a esas circunstancias. Y tenemos que pensar en ello, porque las circunstancias a nuestro alrededor, si a ellos les ocurrieron, nos pueden ocurrir a nosotros. Y la única forma de solventarlas es poder estar en contacto con Él, mediante una buena comunicación. Yo creo que se apartaron en un momento determinado de la mano de Dios. Yo creo que miraron un poco, pues no sé, a través de la mentira o intentar hacer cosas por sí mismos, o por creer que son capaces de hacerlos o de realizarlos. Y entonces, pues se apartaron de la mano de Dios y claro, todo efecto tiene su consecuencia. Efectivamente. Porque la promesa era clara y sin embargo mintió, o sea, claramente no fue honesto en esa relación. Entonces, Dios que le había dado todo, dijo pues ahora no. Pero sí es cierto que muchas veces el problema es que nos dejamos de asir de la mano de Dios. Cuando pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que muchas veces somos capaces de realizar esto o aquello, de que esto lo resolvemos rápido, de que, bueno, pues una mentirijilla o una situación la vamos a solventar rápido. Y sin embargo, todo eso crea unas consecuencias que es donde Dios nos dice, eh, este es el límite, aquí o te vuelves a unir conmigo. O sea, Dios siempre te va dando la oportunidad porque Abraham también le dio esa oportunidad. Porque perfectamente podía haberle dicho, pues ahora te lo quito. Porque tenía esa facultad, porque decía, has roto el pacto, pues ahora te lo quito. Y sin embargo, fue tan misericordioso porque dijo, te doy... Y él, realmente yo creo que Abraham comprendió eso, como tú bien dices, Israel, y ha sido su mano de nuevo y confió. Entonces Dios le dijo, pues de nuevo, o sea, de nuevo pongo en ti mi amistad, ¿no? Esto quiere decir que podemos tener efectivamente momentos determinados en que podemos tropezar. En nuestro caminar efectivamente a lo largo de esta vida, en nuestro caminar cristiano, podemos tropezar. Pero que siempre lo que tú decías, efectivamente, si el Señor conoce nuestro corazón y sabe que estamos con él, sabe que somos humanos y que podemos tropezar. Y que si queremos seguir caminando, él siempre va a tender su mano, ¿verdad? Para que nos podamos asir a él y poder caminando, efectivamente. Siempre que, bueno, pues que nos demos cuenta de que nos hemos equivocado, que tengamos un arrepentimiento y el pensar que no queremos volver a hacerlo. A lo mejor dentro de X tiempo nos puede volver a ocurrir, pero estamos en la intención de caminar, ¿no? De caminar hacia adelante, ¿no? Sí, a mí, al fin y al cabo, lo que comentaba Tilio en la predicación es que la figura de Dios es vital en el ser humano. Cuando el hombre quiere, o el ser humano, mejor dicho, quiere seguir su propio camino, pues Dios, amándole, le deja que escoja. Pero claro, todo en esta vida tiene sus consecuencias, para bien o para amarlo. Dios nos hace a veces ver, cuando elegimos mal, por qué hemos elegido mal. Y nos da esa libertad de elección, para aprender a veces también de nuestros errores. Aunque a veces tiene un coste irreparable, ¿verdad? Pero a mí lo que me sorprende es que el amor de Dios siempre está ahí. Y esa parábola del hijo pródigo es maravillosa, porque refleja el amor de Dios como padre hacia sus criaturas. Un amor hasta el infinito, un amor inexplicable, un amor inefable, al que nos podemos aferrar, como tú muy bien dices. Hagamos lo que hagamos. Tomemos el camino que tomemos. Nos equivoquemos lo que nos equivoquemos. Pero Dios siempre va a estar ahí. Sí, porque el padre de esa parábola es enriquecedora, muy enriquecedora, y se pueden sacar muchas conclusiones y consecuencias. Y cuando la parábola nos habla de que ese padre se acerca en una mañana, empieza a mirar el horizonte, ve algo allí, una silueta pequeña a lo lejos, se queda mirando, como padre percibe algo distinto, y ve que esa silueta se va acercando y ve que es su hijo. Pero eso no ocurría una sola mañana. Yo estoy convencido de que ese padre, que puede ser el ejemplo de Dios, está constantemente mirando, asomándose, cada día a ver si efectivamente ese hijo vuelve. Como ocurrió, efectivamente, él volvió a su padre. Y el Señor, efectivamente, cuando nos equivocamos o cuando nos alejamos de él, y muchas veces nos alejamos de él no por un día, ni por dos, ni por meses, sino que nos alejamos con unas consecuencias mucho mayores, efectivamente, él siempre va a estar esperando y mirando a ver si podemos regresar en un momento determinado. Y yo creo que también puede permitir circunstancias, como ocurrió con el hijo pródigo, que hagan que volvamos la cara hacia él. Porque yo creo que si este hijo que recibe una herencia, que se la pidió a su padre, dame la herencia, que yo me voy y quiero vivir mi vida, y él derrochó esa herencia, viviendo, pues en fin, de todas las formas y de todas las maneras. Y eso lo gastó todo, tuvo que empezar a trabajar, ya vivir de una forma totalmente que no era la costumbre de la forma en la que él había vivido, hasta que llegó un momento que se encontró cuidando de cerdos, ¿no? Ahí cuidando de cerdos. Y cuando se vio de esa manera, él dijo, pero ¿qué he hecho? Si está ahí la casa de mi padre, está mi padre. Y volvió la cara y volvía hacia su padre. Yo me pregunto, si esa fortuna hubiera durado para toda su vida, ¿él hubiera vuelto la cara hacia el padre? Quizá a lo mejor no. Posiblemente no, lo sabe. Por eso yo digo, pienso que quizá el Señor muchas veces permite circunstancias y pruebas determinadas mediante las cuales vamos a volver la cara hacia él. Porque yo creo que el Señor conoce el corazón de cada persona, y sabe cuando un corazón es suyo, y ese corazón es sincero, y se ha podido equivocar, efectivamente, pero es un corazón que puede volver la cara hacia él. Igual que tú, Israel, en un momento determinado, ahora tienes una hija muy pequeña, seguirá siendo un poco más mayor, y en un momento determinado a lo mejor se puede equivocar. Y tú le adviertes y se lo dices, pero a lo mejor puede llegar un momento, porque se lo tienes que decir dándole un azote, ¿no? Yo creo que el Señor también permite, en el cariño que nos tiene, porque es la palabra de Dios que al que quiere disciplina. Y yo creo que muchas veces permite, ¿verdad? Que permite cositas para que nosotros podamos... Yo, fíjate, más que dirigir la mirada, que me encanta la parábola del hijo pródigo, más que dirigirme siempre a la mirada al hijo pródigo, siempre me dirijo al padre, ¿vale? El ejemplo del padre, mientras vivía ese hijo allí, fue determinante. ¿Vale? Por eso creo que, tanto nosotros como padres, como nuestro padre celestial, es determinante el ejemplo que nos brinda. Entonces, ese hijo vuelve, evidentemente, porque le vapulea la vida, o sea, la vida le destroza, ¿vale? Primero todos muchos amigos y todo, fiestas para acá y para allá, y luego cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos y se acaba la vida placentera. Pero él recuerda, no solamente la comodidad de su casa, sino también recuerda a su padre. El amor del padre. El amor del padre. Y posiblemente las palabras, el acercamiento, el amor cotidiano, la vida en común, ¿no? Y eso creo que es, para mí, lo mejor de la parábola del hijo pródigo. Porque todos, en definitiva, somos hijos pródigos. Porque vamos, venimos y podemos estar más tiempo, menos tiempo, pero siempre volvemos porque recordamos o tenemos en nuestro corazón y recordamos, aunque sean pequeños vestigios, de aquel amor y de aquel sentimiento que tuvimos en un momento determinado. Y creo que eso es lo que hace que las personas volvamos. Es una reflexión muy interesante. Y algo que habéis comentado antes, yo no sé, creo que ha sido otro, no sé, el aprender a poner, a confiar en el Señor. Esa intención que tenemos como seres humanos de querer solucionar los problemas y arreglar las cosas por nosotros mismos, ¿no? Y entonces, yo creo que sí debemos intentar solucionar problemas, porque probablemente es así, pero hay momentos en que nos damos cuenta que ya no podemos ir más allá. Y el aprender, el aprender a decir, Señor, ahora ya estos tantos humanos, a poner en sus manos... Claro, porque esta vida es muy compleja. Es que todos hemos experimentado circunstancias de la vida que escapan a nuestro control, incluso sin haberlas provocado nosotros, porque nos ha golpeado por segundos o terceras personas, o porque simplemente nos ha llegado. Entonces, hay ciertas circunstancias que nosotros ni siquiera somos capaces de manejar. Entonces, no queda otro remedio que poner las manos de Dios y seguir andando el camino de esta vida. O sea, tú comentabas antes, es que a veces Dios permite... Claro, es que tiene que permitir, porque su amor le impide interferir en nuestro libre albedrío. Es que tiene que permitir que ocurra lo que está ocurriendo. Porque el límite de Dios es nuestro libre albedrío. Esa es una gran verdad. Y a veces no entendemos por qué Dios permite esto. Lo permite porque Él no está autorizado a intervenir en lo que los seres humanos han provocado. Para bien o para mal. Por eso lo permite. Porque nos ama, lo permite. Ese libro albedrío que tú estás comentando es algo que muchas, por circunstancias determinadas, culturales, mucha gente no la llega a entender. Y todo lo contrario. Piensa o ha llegado a su mente que es un Dios justiciero. O indiferente. O indiferente. Y dice, bueno, ese libro, la Biblia, si eso lo que va a hacer es sujetarme, me va a constreñir. No me va a dejar ser yo. Todo lo contrario. Si Dios precisamente su grandeza es que te da libertad. Lo único que te marca es decir, vete por aquí. Si vas por aquí, te va a ir mucho mejor en la vida. Te va a ir mucho mejor. Vas a tener muchos menos problemas. Y si no vas por aquí, puedes tener unas consecuencias determinadas. Y aunque no vayas por ahí, yo te voy a seguir amando. Te voy a seguir amando. Que esa es la grandeza de Dios. Siempre, efectivamente. Y aunque te equivoques y eso, siempre vas a poder volver hacia mí, como le dijo el pródigo. Pero, efectivamente, es la idea cultural que ha habido por circunstancias determinadas a través de siglos, de que ese Dios es un Dios justiciero que te constriñe, que te sujeta, que no te deja ser tú. Y es todo lo contrario. Si lo único que te dice, mira, vete por aquí, porque en la vida que estás viviendo, si vas por un camino, te voy a dar unas normas mediante las cuales vas a ser mucho más feliz. Y vas a tener mucho menos problemas. Porque problemas los vamos a tener siempre aquí en esta vida. Los tendremos. Pero si vamos por esos caminos, los que nos dicen, vamos a tener muchos menos. Y vamos a ser mucho más felices. Porque la mayoría de los problemas que tenemos en esta vida, y que decimos, ¿cómo Dios ha permitido eso? ¿Por qué? Muchos. Son porque nosotros. Son consecuencias de nuestros actos que nosotros hemos hecho. Y si miramos hacia atrás y decir, esto que me pasó y esto que me pasó, ¿por qué ocurrió? Nos damos cuenta que ha sido quizá, en muchos casos, no en todos, porque el Señor permite cosas algunas veces, como decíamos antes, que no las podemos entender. Pero sí hay muchos que son consecuencia de las acciones que nosotros hemos hecho. Y algunos, o muchos de ellos, no tendremos respuesta. No vamos a tener respuesta aquí, en esta vida. Pero ahí está la confianza en Dios. En seguir confiando, aún a pesar de las dudas, o de los silencios que haya en ciertas cuestiones que nos acontezcan. Yo creo que hemos dejado de escuchar a Dios. Porque Dios nos habla. Igual que habló Abraham, ni habló a muchos personajes de la Biblia, nos habla a nosotros. Y lo que pasa es que muchas veces no le escuchamos, porque no nos interesa, o lo que dice, pues como que no. Y hemos dejado de escuchar. Hemos dejado de escuchar, no solamente a través de su palabra, que es evidente, sino a través de nuestros propios actos. Entonces, muchas veces no sabemos discernir entre si lo que hacemos es porque Dios quiere, o porque no le escuchamos, no le damos el tiempo necesario. Porque yo muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, tú le pides algo, necesitas algo de Dios, ¿no? Y le pides en oración, y le dices, por favor, ayúdame. Pero claro, muchas veces, pues la primera solución que vemos, pues esa es la que cogemos. Y muchas veces, pues a veces no damos el tiempo suficiente para analizarlo. Entonces, hemos dejado, quizá, y luego pensamos, fíjate, si hubiera elegido lo otro, no me hubiera pasado estas cosas. Pero muchas veces es porque a veces no tenemos la suficiente confianza, ¿vale? En decir, pues voy a pensar y voy a dejar que Dios me lo muestre de verdad. Y paciencia. Sí, paciencia. Porque muchas veces somos impacientes, queremos la respuesta ya. Muchas veces yo, con mi hija me pasa muchas veces, que mi hija quiere un libro y lo quiere ya. O sea, que si quiere, cuando era más pequeña, quería un chupachús, pues lo quería ya, no podía ser cuando terminara de comer, ¿no? Pues eso, quizá, nos pasa a nosotros con la necesidad de tener respuestas, ¿no? De respuestas rápidas. Vivimos demasiado de pesas y a veces no escuchamos, no tenemos los oídos. Solo oímos, pero no escuchamos. Sí, el Señor tiene sus tiempos, ¿eh? Y muchas veces, efectivamente, pedimos algo y lo queremos ya. Y que nos dé esa respuesta en ese momento determinado. Y Él tiene sus tiempos y sabe por qué lo hace, y lo hace por nuestro bien. Y algunas veces la respuesta que nos da no es la que nosotros pensábamos que es la que nos debería dar. Y nos frustramos, no es de frustración. Sin embargo, con el paso del tiempo a lo mejor nos damos cuenta que no era la adecuada. Que no era la adecuada, porque nos ha hecho ver, después de cómo han ido las cosas, que aquella que tanto pedíamos no era la adecuada, sino el camino que le ha permitido, ¿no? Yo creo que es una cuestión de fe y de confianza. Y de perspectiva. Cuando eres joven, pues eres impetuoso y miras hacia adelante y no ves un poco más allá. En cambio, cuando vas creciendo en años, tú ya eres más joven. Bueno, bueno. Pero es verdad que cuando miras en la perspectiva, te das cuenta de las cosas que te han sucedido y que a lo mejor donde estás es donde deberías estar. Y es donde le das gracias a Dios de que estás aquí. Efectivamente. Que a lo mejor has tenido que pasar por esas circunstancias. No lo sabemos. O sea, realmente no llegamos a saber porque los planes de Dios no lo sabemos con nuestras vidas. Pero que siempre tenemos que darle gracias. Y con esa perspectiva, yo desde luego hoy sí que se lo doy. Con todas mis idas, venidas, hijo pródigo, vuelta, problemas, circunstancias, resoluciones, no resoluciones. Con todo eso creo que hoy por hoy puedo dar las gracias. Por eso creo que cuando habla Atilio del carácter de Dios es que muchas veces o simplificamos o complicamos. Y sin embargo, es un amigo para nosotros. Dios es nuestro padre. Nuestro padre y el que nos da la vida. Y sin embargo, muchas veces vamos como diciendo no, 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 yo voy sola y mira, me apaño fenomenal. Y por eso siempre pienso en la perspectiva de atrás, pero siempre la mano hacia adelante. La mano hacia adelante, bien asida. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos caeremos. Muchas veces tropezaremos. Y a mí hay una cosa que es verdad que muestra Atilio, que es esa fe bárbara de Abraham. Que muchas veces yo digo, esa fe es maravillosa. Esa fe que te hace saltar en el agua con tu padre allí, diciendo, vente, vente. Y cuando eras pequeño, vente, vente. Y tú diciendo, sí, sí, pero es que hay agua, ¿sabes? Sin embargo, saltas y te aferras. Ese salto de peligro, pero sabiendo que te van a... Esa es la fe. La fe es la confianza ciega. La fe es tan importante, tan importante, que el señor puso un ejemplo, dice, si tuvierais un poquito de fe y dijiste esa montaña que se mueva, seguro que se movería. A mí eso me impresiona, ese versículo. Él habla de la importancia de la fe. Es que es muy importante en esta vida el caminar con fe. Porque si no caminas con fe, te puedes ir dando por toda. En todas partes, ¿eh? Porque hay muchas cosas que no las vas a ver o que en ese momento no las entiendes. Y tienes que confiar y tener fe. La fe es fundamental. Eso es fundamental. Sí, sí. ¿Te querías decir algo? No, y volviendo a Abraham, Abraham refleja como ser humano que era, pues, sus errores y sus virtudes, o sus defectos y virtudes, como podemos ser todos nosotros. Todos, todos. Pero la clave de su éxito está en su dependencia, su confianza en Dios. Cuando él confió en Dios, el pacto se volvió a restablecer, todo vino a su cauce, la promesa volvió a tenerse, a recuperarse de alguna manera ese regalo, y todo de alguna manera se recondujo, se normalizó. Pero está bien que la Biblia enseñe que esos personajes, aunque anduvieron con Dios y estuvieron cerca de Dios, fueron seres humanos. Y que se equivocaron. También. Y que el límite, a veces, entre el error y la verdad, o entre el estar cerca de Dios y estar más alejado, es muy fino. Es muy, muy estrecho. Bueno, dice, efectivamente, la palabra de Dios, lo que está escrito en este libro, está escrito para que nosotros, efectivamente, aprendamos. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y siguiendo, efectivamente, los ejemplos que vemos aquí, y los consejos que vemos aquí, es lo que hablábamos antes. Es cuando menos nos podemos equivocar, ¿no? Claro. Por eso, disculpa, necesitamos fortalecer cada día nuestra relación con Dios. Porque como ese límite es tan estrecho como esta línea que separa ambas mesas, es tan frágil, que si yo no fortalezco mi vida diariamente y constantemente en las manos de Dios, pues estoy que me tambaleo. Así es. En cualquier momento puedo caer. Claro, claro. Es el problema que tú decías. Tú antes, para mí, ha dicho algo que es fundamental, se ha dejado escuchar. De escuchar a Dios. La sociedad está teniendo una convulsión moral, bajo mi punto de vista, y yo creo que lo podemos ver. Y el que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver. Pero una convulsión moral impresionante. Y como consecuencia, pues vemos todo lo que estamos viendo, ¿no? Todo lo que estamos viendo, ¿no? Hijos que se rebelan contra los padres, circunstancias terribles. Cuando vemos las noticias, ponemos la televisión y vemos las noticias, lo único que vemos es efectivamente circunstancias que verdaderamente nos estremecen, ¿no? De los comportamientos humanos y de las circunstancias que vivimos. Y es que la sociedad se ha ido apartando de Dios. No escuchamos a Dios. Ya no es que es inmoral, porque podría ser inmoral, si se conoce la moral. Es que es amoral. Es amoral. O sea, se desconoce por completo. Quizá eso es lo que nos hace a nosotros ser punteros a la hora de que la gente se dé cuenta de que nosotros tenemos ese principio principal, y valga la redundancia, de tener a Dios como nuestro mayor protector y el que nos da la base para ser honrados, para ser generosos, para ser veraces. Y eso es realmente lo que hoy en día no existe, porque no se conoce a Dios. Los que conocemos a Dios no le escuchamos. Y los que no lo conocen es que ni quieren saber nada de nada. Por eso estamos en un mar, porque muchas veces, bueno, vosotros lo veréis, en vuestros trabajos, en vuestras relaciones sociales, etcétera, etcétera, pues existe. Entonces, yo lo veo cotidianamente. Y es duro, ¿sabes? Mostrar a personas que realmente no tienen esa moral, o ese conocimiento, y decir, dale la mano a Dios. Es que es muy fuerte. Y la gente dice, pero ¿dónde está Dios? Porque realmente, claro, es una cuestión de actitud, de decir, sí, Dios está, pero ¿y cómo enseñas a la gente que es amoral? Porque, claro, en aquella época, me imagino que le pasaba lo mismo a Abraham. Abraham estaba rodeado, ¿vale? De gente completamente amoral, porque gente que mataba a sus hijos, que se mataban entre ellos, que tenían una vida displacente, ¿no? Y, sin embargo, él se mantuvo en ese círculo y luego se extendió, ¿no? Que, como tú bien dices, creó el pueblo de Israel, ¿no? Y, sin embargo, eso es lo que ahora nosotros estamos igual. Tenemos ese círculo, y tenemos que extender, ¿no? Que es lo que yo creo que es la promesa y que Abraham cumplió, ¿vale? Y que se fue extendiendo, ¿vale? Y quizá, pues, cuando yo escuchaba a Atilio y decía, fíjate lo que hizo Abraham, qué situación tan crítica como hombre, yo ahora mismo que tengo un hijo, verme en esa situación sería mortal, sería, yo diría, no, no, yo no lo voy a hacer. O sea, a mí me ha gustado porque ha sido completamente maravilloso, porque cuando le escuchaba y decía, yo, a mí se me manda Dios. Matar a mi hijo, yo no lo hago. Claro. Convencido. Convencido. Claro. Y yo decía, bueno, es que Abraham es increíble. A mí parece, me ha descubierto ese hombre y ese amor a Dios. De nuevo, me ha dado esa frescura otra vez. Me ha encantado escucharle. Sí, verdad. Porque, y por eso que estamos rodeados, Abraham estaba solo. Y ahora estamos, como tú bien dices, fuera, hay una sociedad completamente amoral. Y sin embargo, ahí estaba Abraham con esa fe y Dios a su lado. Y una sociedad amoral que además, la culpa de todo, cuando ocurren cosas, la pregunta es, bueno, y si está Dios, ¿dónde está Dios que permite todo esto? Pero, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Se habla de Dios siempre. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Y el otro? Porque del otro, no sé. Al otro le presentamos, o se le presentan en un escaparate con un muñequito, con dos juernecitos y un rabito. Y es que hablamos de Dios y por qué Dios permite, pero es que aquí hay alguien que es el que promociona todas esas cosas. Efectivamente. ¿Que Dios las permite? Pues sí, puede ser que alguna las permita. Efectivamente, algún día ahí está la fe, podemos saber por qué. Pero el artífice del mal no es Dios. Es alguien, efectivamente, es contrario al bien, que es el mal. Si aceptamos que existe el bien, hay un mal. Y el mal está aquí. Para los que conocemos la palabra de Dios, sabemos dónde está ese mal. ¿Quién es? Claramente se llama Satanás y ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y el sí que promociona. Yo hablaba con un jefe clínico de psiquiatría y hablábamos de unos temas y él me decía es que el infierno está aquí. No, no estaba muy lejos. No hace falta mirar. No estaba muy lejos de la... Debajo de la tierra. Exacto, no, no, no. No hay que mirar debajo de la tierra. No estaba donde quema el fuego. No hay que mirar llamas ni nada por decirlo. Y hay suficientes sufrimientos, suficientes situaciones tremendas, horribles, para ver dónde está el infierno. No existe esa llama, ¿no? Ni muchísimo menos, pero aquí está. Él está aquí. Y él es el que promociona todo esto, ¿no? Y esas son las circunstancias porque la culpa siempre la he hecho. Y aún dentro de ese infierno en el que nos encontramos muchas veces hay retazos, grandes retazos del amor de Dios. Del amor de Dios, efectivamente. Gracias a ello, efectivamente, gracias a ello, cuando confiamos en Dios y su espíritu, a través de su santo espíritu, el amor, su amor llega a mi corazón, es cuando eso me permite vivir con esa esperanza, luchar con los problemas que puedo tener delante de mí porque sé que el Señor, si yo se lo pido, me va a dar la mano siempre que yo se lo pida, ¿no? Y las circunstancias van a ser muy distintas, ¿no? Cuando un ser querido lo perdemos y se va, es totalmente distinto pensar que ese ser que se ha marchado, que todos vamos a morir, efectivamente, que se ha marchado, si ha ido, no lo vamos a volver a ver más y se acabó. Es muy difícil afrontar eso, que afrontar que ese ser que normalmente te causa un tremendo dolor que ese ser querido se vaya, afrontarlo pensando que hay una esperanza de futuro, que en un momento determinado puedo volver a encontrarme con él y estar con él. La forma de afrontar esa circunstancia es totalmente distinta, ¿eh? Pero eso, indudablemente, es a través de la fe y de conocimiento de la palabra de Dios. Pero no olvidemos que Dios ama todo ser vivo. Seguro. ¿Vale? Y ser humano. ¿Vale? Como... Entonces, bien, nosotros tenemos una ventaja o un... Bueno, yo creo que sí es una ventaja el haberle conocido. Pero todos lo... Dios hace para todos. O sea, Dios cuida los corazones de todos. De todos. Otra cosa es que tú por propia decisión decidas no seguirle. Pero... El libro albedrío que comentaba ayer adelante. O sea, pero tú tienes que decir que no. ¿Vale? Pero yo creo que Dios cuida de cada hijo. Sí, sin duda. Sin duda. Para mí esa es la mejor promesa. Porque yo puedo sentirme afortunado dentro de ese 20% que estamos en un mundo más o menos confortable, cómodo, en el que pues tenemos la palabra de Dios, nos ha llegado a nosotros, pero hay un 80% en el mundo que no, que no tienen esa oportunidad o por lo menos estar en otras historias. y yo creo que que Dios, yo siempre tengo la confianza en que Dios cuida de todos, de todo el mundo. Estés en donde estés, pienses lo que pienses. Completamente de acuerdo. Porque muchas veces pensamos, bueno, nosotros tenemos la seguridad, la confianza, la fe, conocemos, hemos pasado, tenemos una vida confortable, dentro de unos límites, vivimos en una libertad religiosa, pero hay muchos seres en el mundo que no y yo creo que para mí eso es una tranquilidad porque muchas veces pienso, no sé si a vosotros os pasa, ¿qué pasará con esas personas que están lejos y que no conocen o que tienen otra creencia? Porque los hay. Entonces, yo creo que Dios tiene sus planes para esas personas. Sin duda. Y a mí eso me llena de esperanza y por eso creo que es un verdadero Dios de amor porque amar a los que somos más cómodos pues es más sencillo. Quizá a lo mejor nosotros somos de la parábola del hijo pródigo somos el que se queda. Y siempre Dios mira a ver aquellos que están allá y que va llamando, va llamando, va llamando. Y en base a lo que has dicho hay algo muy interesante que efectivamente todos somos hijos de Dios y cuida de todos. Cuida del católico, del protestante, del budista, de todos. Efectivamente, cuida, son hijos, todos somos hijos de Dios. Y estaremos con él no porque estemos en posesión de que el católico tiene la verdad o que el adventista tiene la verdad o el bautista o el budista, etcétera, sino que el señor que conoce el corazón de cada uno y su sinceridad en base a sus creencias ha sido consecuente y sincero. Y él efectivamente llamará a los suyos. Y los suyos no van a estar exclusivamente, por ejemplo, en una confesión hasta un ateo. No, por eso ya lo decía. Tengo muchas ovejas que no son de este redil a las cuales tengo que atraer también. Efectivamente, así es. Muy bien, pues la verdad es que el tiempo se nos ha estado encima y muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Yo espero que los televidentes que nos están viendo, que nos están escuchando hayan podido disfrutar con nosotros y hayan podido también sacar sus propias conclusiones, que es de lo que se trata, que también podáis sacar vuestras propias conclusiones, tener vuestras reflexiones. Y muy bien, ha sido de verdad muy bonito estar aquí y poder comentar todo esto acerca de la palabra de Dios. Le damos muchas gracias a Yolanda e Israel. Gracias a ti, hija. Y seguro que nos vamos a seguir viendo. Así que nos despedimos de vosotros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.